El festival de jóvenes jazzistas All Jazz regresó a la ciudad de Holguín tras dos años de ausencia. El evento, auspiciado por la asociación Hermanos Saiz, pretende incentivar a los músicos que cultivan este género, así como fomentar su público y servir de plataforma para promocionar el jazz. Jóvenes estudiantes que integran la jazz band del Conservatorio de Música José María Ochoa, protagonizaron las presentaciones en el Callejón de los Milagros y en el Café de los Artistas de la HS. Es un género de mucho virtuosismo, en el cual para triunfar hay que estudiar bastante. Te puedes destacar en todas las tonalidades, tiene mucha libertad de expresión. Porque el jazz es una música compleja en la que uno puede demostrar sus habilidades, y además es una música que es para entender, para analizar, donde puedes contar una película con solo una obra, una historia. Otras instituciones, como la Casa de Iberoamérica, también abrieron sus puertas al evento, en una ciudad que carece de espacios para la promoción y difusión de este tipo de música. Deberían haber más espacios, más que un jazz, o que una fiesta iberoamericana, o que una romería mayo. Deberían haber un espacio, una peña. Era donde tú pudieras ir un día, por ejemplo, ahora mismo por la noche, y así empezar a tocar y que la gente vayan viendo y le vaya gustando, y diferentes tipos. Así es como se pudiera empezar a tomar auge el jazz aquí en Holguín. Presentaciones de libros y las descargas del proyecto Electrozona, el cual fusionó la música electrónica y el jazz, fueron otros de los momentos del festival que pretende crear un espacio similar en la próxima edición de Las Romerías de Mayo. Desde Holguín y a Dianis Rojas, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.